Invitar a todos nuestros amigos de Medio Tiempo a seguir nuestro Invitational 2017 con el hashtag UINVITATIONAL2017, donde tendremos la oportunidad de ver equipos de profesionales y amateurs convivir en esta Copa con 16 equipos participantes durante el mes de octubre con diferentes sedes, teniendo por supuesto como escenario de la gran final el Estadio Nemesio 10 el día 27 de octubre. Es indiscutiblemente para todos un tema formativo, el fútbol una herramienta social y el deporte más jugado en nuestro país, por supuesto para Under Armour México es uno de los objetivos de marca poder empoderar a nuestros atletas y que mejor a estos atletas que vienen subiendo y son nuestros nuevos talentos en nuestro país. También para ilusionar a otros, pues mencionar este aspecto de prácticamente se le trata como profesional a todo este torneo, es un desarrollo prácticamente como cualquier torneo de primera edición. Claro, los chicos tienen la oportunidad de convivir no solamente contra equipos profesionales, sino en las infraestructuras de estos equipos, tienen la oportunidad de convivir dentro de sus instalaciones, vivir dentro de los vestidores, la misma emoción que se vive en un partido de primera división y bueno, tener evidentemente contacto con los equipos de primera de estos equipos profesionales. Creo que es una experiencia 360 tanto para los atletas como para las instituciones participantes y por supuesto para los padres de familia que siempre están firmemente siguiendo a sus equipos. Oye, también en el aspecto de la aplicación, ¿no? Tienen una aplicación que va a desarrollar el torneo y que prácticamente es cualquiera de la Liga MX la podría pedir, ¿no? Por supuesto, este año como un diferenciador en las ligas de nuestro país vamos a tener una aplicación en donde nuestros jugadores serán tratados como atletas profesionales, en donde podremos ver sus perfiles y sus estadísticas y donde todos los seguidores de la Liga podrán ver el desarrollo de la misma en cuanto a goles, tiempos, roles y por supuesto todo el resultado de los campeones goleadores seguir al mejor portero, al equipo Fair Play y el resto de los premios que estaremos dando en este Invitation al 2017. Perfecto. Gracias. Bueno, para el Deportivo Toluca es muy importante el poder participar en este tipo de torneos porque nos abre precisamente las puertas en conocer más jóvenes de diferentes puntos de la República. Hoy el Deportivo Toluca está muy interesado en darle esta oportunidad a estos jóvenes en busca de su desarrollo profesional. Y en este tipo de torneos nos vamos a encontrar seguramente con jóvenes muy valiosos que por diferentes temas o circunstancias no han podido encontrar esta oportunidad. Hoy el Deportivo Toluca, tras esta participación, estamos seguros que vamos a poder encontrar lo que estamos buscando. A partir de que este es nuestro segundo año en que estamos en el torneo, nosotros somos de la idea de que el fútbol forma parte de una herramienta en la formación de los jóvenes, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Actualmente la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte formó parte del Grupo Pachuca, el cual tiene como concepto el darle la oportunidad a los chavos de no solamente practicar este deporte, sino además estudiar una primaria, una secundaria, una preparatoria o incluso una licenciatura. De ahí que en este torneo a nosotros nos consideran profesionales porque efectivamente nuestros equipos, nuestro equipo está conformado por jugadores de la Universidad de Fútbol y jugadores del Club Pachuca. Y esto nos ha dado una posibilidad más en el desarrollo de los muchachos, pero sobre todo en los resultados deportivos. Afortunadamente el año pasado fuimos campeones de este torneo, queremos repetir el campeonato. Bueno, pues seguir con la formación de los chavos. El Chocruz es importante estar en torneos de esta calidad. Esperamos andar bien en el torneo, nos sirve como entrenamiento de partidos oficiales de la Universidad de Fútbol. Creo que va a ser interesante. Relevante, porque la marca debería vender sus artículos, pero que se entusiasme y que le interese el fútbol, tanto amateur, estudiantil como profesional, es muy interesante. Saber que la marca es importante para ella. Nosotros lo trabajamos desde la parte de decirles que ellos crean en ellos mismos. El trabajo es lo que te hace creer en ti. Realmente nosotros estamos convencidos de lo que vamos a llegar a hacer en el torneo. Expresar a los chavos que nosotros queremos dentro de la cancha y hacer buen grupo afuera, porque lo principal es hacer... Bueno, la filosofía de nosotros es tener buenos seres humanos. Bueno, vamos. ¡Gracias!